La carrera es un mensaje, mi tierra santiagueña, armada de autista, de torcita, de cerrobuena. La carrera es una noche, un brillo enamorado, corazón y sentimiento, el alma se ha contado. La carrera es una noche, un brillo enamorado, corazón y sentimiento, el alma se ha contado. La carrera es una noche, un brillo enamorado, corazón y sentimiento, el alma se ha contado. La carrera es una noche, un brillo enamorado, corazón y sentimiento, el alma se ha contado. La carrera es una noche, un brillo enamorado, corazón y sentimiento, el alma se ha contado. ¿Cómo no cantarte? Si son de alegría, fuego con chaviza, que envidia es el alma mía.